Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Galerías TV. Yo soy Laura Torres y los invito a que me acompañen en esta cápsula de tu salud. Nuestro tema, chequeo médico para el regreso a clases. Cuando los niños vuelven a clases, hacemos un checklist con los útiles, uniformes, libros y materiales didácticos que necesitarán. Pero no debemos olvidar que la salud es esencial para un desempeño escolar óptimo. Por ello, es pertinente realizar un chequeo médico previo al regreso a las aulas. Algunas instituciones educativas piden certificados médicos para las inscripciones, pero de no ser así, toma tú la iniciativa y haz una cita con el pediatra. Es recomendable que acudas con regularidad para que sea posible vigilar el esquema de vacunación, además de llevar un registro cronológico puntual del crecimiento, progresos y desarrollo de tu hijo. Un examen físico completo puede incluir pruebas para descartar la anemia, pues la deficiencia de nutrientes hará que el niño manifieste cansancio en el colegio y que esto le dificulte aprender e integrarse a las actividades. Si esto ocurre, el médico es quien está calificado para asesorarte sobre los cambios en la alimentación. También es muy importante el monitoreo del corazón, niveles de colesterol y presión arterial. En la valoración, el pediatra te informará si existe alguna condición que impida la realización de cierto tipo de actividad física. El déficit visual o auditivo dificulta en los niños a la concentración en el aula y puede derivar en frustración, malas calificaciones o mal comportamiento. Si este tipo de problemas no se detectan, son frecuentemente computidos con discapacidades de aprendizaje. Es por ello que una consulta oftalmológica y una audiometría son esenciales. El chequeo para regreso a clases es también preventivo. El pediatra te indicará cómo fortalecer el sistema inmunológico del niño y evitar el contagio de enfermedades en la medida de lo posible. Si tu hijo tiene algún cuadro alérgico, el médico debe extender un documento en el que se indique a las maestras y autoridades escolares las medidas que son seguras y adecuadas para tratarlo. La transición de la infancia a la pubertad y adolescencia está llena de cambios. Si tienes inquietudes, el profesional de la salud te servirá de guía para que tu hijo tenga un desarrollo físico y emocional saludable. La salud de tus hijos es un elemento fundamental para que puedas razonar, adaptarse y aprender en el aula. Visiten al médico periódicamente. Mi nombre es una vez más Laura Torres y están aquí en Galerías TV.